Como prestadores de servicios, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas precisamos de un marco legislativo adecuado y desde este ayuntamiento consideramos que la coprepa tiene una función realmente necesaria. Es muy recomendable que apostemos sin reservas por la cooperación y la colaboración institucional en el ámbito del poder legislativo desde la diversidad y las diferentes sensibilidades de los pueblos y nacionalidades del Estado. Gracias por ver el video. Y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los presidentes y presidentas de los parlamentos autonómicos aquí presentes y a la pluralidad como una forma de entender el trabajo de nuestras respectivas presidencias. Gracias. 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 Gracias.